Una joven, fue atropellada este sábado en la tarde en la avenida Independencia con Winston Churchill, frente a la Lotería Nacional. Al lugar, llegaron unidades de auxilio, del 911, quienes trasladaron a la joven a un centro de salud. La atropellada, no portaba documentos, de identidad, por lo que se desconoce, el nombre y la dirección de la misma. Desde República Dominicana para el Mundo, Santo Domingo Este Digital.